Nuestros chihuacos estuvieron de infiltrados a la salida del aniversario de un conocido diario. A esta celebración acudieron figuras de la política y periodistas conocidos, bueno, y también la influencer con más de 40.000 seguidores. Yo tengo más de 40.000 seguidores en Facebook. Como dice la popular frase, se juntaron perro, gato y harto pericote. Bueno, al que le caiga el guante que se lo chante. Empecemos a reconocer los cacharros de los asistentes. Estuvo el rector de la Upla, el alcalde del distrito del Tambo, a su costadito el auqui, más hallacito el pianto, perdedor en las últimas elecciones, al lado de nuestro gobernador regional, quien poza abrazadito del Paul Quilca. Y hablando del Fernando Frentuela, ya es cacerito para las cámaras de cadena espectáculos. Hace algunas semanitas, lo ponchamos en la inauguración de una obra en donde también hubo presencia de alcohol y grupos musicales. Su mirada bastante perdida nos da a entender muchas cosas, pero no había nada de malo en que el gobernador se divierta. Ya no estaba en su horario laboral. Lo que sí no estuvo bien es que su cola, digo, el pitufo Anthony Palacios de manera prepotente, intente impedir que grabemos a la autoridad. Ay, papachito, nosotras tenemos más calle y cancha. No intentes callar a la prensa y menos con esas actitudes. Pero esta no es la única vez que ponchan al Frentuel en un ambiente de celebración. La misma Betty Chamorro lo expuso en una conocida discoteca. Ya les contamos que estuvimos esperando en tanto frío que los asistentes salieran bombas, digo, bastante cuerdos de este lugar. Sí, vean el siguiente video y escuchen el cómo la Katy Segovia se manda con todo al taxi estacionado. El Fernandito salió acompañado de mujeres bastante jóvenes. Y bueno, el Anthony Palacios que sigue estando de su cola con un airecito de ganador. Pero esta camioneta perteneciente al gobierno regional de Junín fue usada para transportar a las chiquitas. Como somos más brutitas, les hacemos una preguntita. ¿Qué delitos se estaría cometiendo al usar esta unidad como taxi? Que nadie empuje, que nadie empuje, que nadie empuje. Todo el mundo ahora empujando. ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Otra vez! Pasando a otro político, el Dimas Aliaga se muestra muy preocupado, según él, por la situación económica de nuestro país. Preocupante la grave crisis política, en un país en que gobierna el desgobierno, es imposible la estabilidad en los precios. Pero ese día estuvo happy codeándose con la gente más pipirinais de Junín, y a su salida se le veía con un semblante de ganador. Ni en las elecciones pasadas lo vimos así. Hacía tanto frío que nos retiramos y vimos que ya estaban a puertas cerradas. Pero, ¿esa espaldita de quién será? Mmm, vaisita.